muy buenas a todos hola lupedec plus adiós lupedec plus así de rápida ha sido mi experiencia con este cacharrito que la verdad que tenía muchas ganas este vídeo no es ninguna review ningún unboxing ni una crítica es simplemente un vídeo breve en el que os cuento que después de mucho tiempo llevaba queriéndome comprar esta consola de la marca lupedec la verdad que me parecía bastante interesante una consola que tiene muchos botones para todas aquellas personas que se dediquen a fotografía a vídeo tiene muchos controles para manejar de una manera muy rápida temperatura de color luces sombras contraste canales de color un montón de todos los botones son personalizables si os dedicáis profesionalmente a esto creo que una inversión muy razonable esta consola en concreto son 250 euros aproximadamente como veis es un tamaño teclado tradicional es más o menos gordito los botones pues tienen muy buena muy buena construcción es un cacharro la verdad que muy bueno pero está un par de días con él y no no me cuadra me duele en el alma esto es como una puñalada en el páncreas pero pero no me voy a tener que deshacer de ella mi idea fue yo uso mucho lightroom no la versión clásica adobe tiene dos versiones de lightroom pues la versión clásica que a mí me parece engorrosa y me parece incluso estéticamente tipo años 80 no me gusta llamarme raro habrá gente que sí habrá gente que eso le encanta pero a mí no entonces me lo compré porque pensé configurar configurarlo de cierta manera para tener mis accesos directos a ciertas acciones rápidas que yo hago ajustar la luz sombra contraste las cuatro cosas que yo suelo hacer porque mi edición no es que sea una edición así loquísima que yo pase mucho tiempo en cada foto y fundamentalmente también para final cut soy de apple tengo apple desde hace creo que un par de meses ya y final cut pues sí o sí me tengo que poner las pilas y toque lo tengo que usar en fin lo tengo que usar lo estoy aprendiendo a usar todavía me siento un poquito lento tengo que aprender a manejar mejor las ruedas de color etcétera porque yo antes no no ajustaba color no ajustaba nada de eso ahora ya sí estoy aprendiendo a usarlo en fin es un proceso engorroso y me lo compré fundamental fundamentalmente para eso para ir ajustando rápidamente las luces sombras el contraste de cada uno de los clips etcétera una vez lo he tenido aquí primer fallo no funciona con la error con la versión mía del error la versión en la nube vale con el error un classic sí pero aún así he visto mucho comentario fallo mío por mi parte que mira que he visto vídeos de cómo funcionaba y tal pero no comprobé que funcionase con la versión en la nube del error pero aparte con la error un classic pues he visto muchos usuarios que también comentan que no funciona del todo bien etcétera no lo sé porque yo el error un classic no lo uso y tampoco me molestaba en descargarme lo para usar el classic para obligarme a usar esto porque yo no quiero trabajar incómodo y si me compro esto es para trabajar cómodo por tanto he descartado esa opción he probado en el final cut sí que es verdad que en el final cut me pongo a controlar las cuatro cosas la temperatura y tal y es una maravilla quizás en el final cut el lupedec ct vendría mucho mejor porque tiene es más compacto y después tiene una ruedecita en el centro que es táctil que la puedes configurar también para ajustes de color etcétera ruedas de color que tienes en el final cut la puedes controlar también desde esa rueda de manera táctil y es muy intuitivo y tiene que ser la verdad que una pasada son 500 euros pero creo que serían bien bien 500 euros bien invertido pero ahora mismo no me lo planteo decir yo voy a devolver esto porque no no ha cumplido mis expectativas y me da toda la pena porque me encantaría poder usarlo no descarto comprarme la lupedec ct pero de momento no me voy a venir muy arriba y voy a seguir usando el final cut con el ratón con el teclado quizás me compre el magic trackpad que por lo menos sí sé que es muy intuitivo a la hora de hacer zoom y tal que es lo que más se ha hecho en falta en trabajando con el ratón y con en el teclado que a lo mejor es porque me falta también agilidad y me falta manejar ciertos accesos directos del teclado para hacer zoom rápido y todo ese tipo de cosas ya os digo llevo dos meses con mac y final cut pues se puede decir que sigo aprendiendo a manejarlo está limpito está nuevo es una pena pues que me encanta este cacharro y ya está no hay más nada que decir era simplemente compartir esta experiencia que ya os digo no es una crítica sé que es una herramienta muy potente muy interesante para los que os dediquéis a la fotografía y al vídeo de manera profesional o de manera aficionada pero muy 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 intensiva porque es un desembolso interesante pero ahora mismo no está para mí que vamos a estar esa es mi historia venga a devolverlo